La ciudad universitaria, Juan, ¿cómo va? Exactamente, buenos días chicas, buenos días para el equipo y toda nuestra audiencia. Llegó la semana que muchos por ahí tenemos muchísima ansiedad, creo que mi compañera Gema sabe de qué estoy hablando. Ya la estoy sintiendo. Ya viene sintiéndose el final que viene haciendo... Empieza ahí soplando la nuca. Hacia sin la espalda. Hoy, primero de julio, hasta el 6 de julio, se van a realizar el primer llamado, julio-agosto, de exámenes finales. El segundo llamado va a ser 29 de julio al 3 de agosto. Bien, por si hay algún distraído o distraída que no se anotó. Exactamente, quien no llegó, como un caso mío, que ya se inscriba para el segundo llamado. Pero ¿cuál es la noticia que nos trae el día de hoy? Este lunes, a partir de este lunes, en nuestro comedor universitario, Monseñor Angeleli, se está empezando a brindar lo que es un desayuno gratis. Bien, ¿para quién? Es para toda la ciudad universitaria, desde 8 y media a 11 de la mañana es el desayuno. Ya vamos a ver un poco ahí lo que son los inserts que pudimos hacer con mi compañero. Hubo una buena presencia de estudiantes que estuvieron presentes en el comedor. ¿Solo estudiantes? Exactamente, por el momento vimos a estudiantes que estaban... No, digo, solo para estudiantes es el beneficio. Sí, por el momento sí sería para estudiantes que van a rendir o que ya rendieron su examen final. Vamos a escuchar primero a Romina, que es estudiante de medicina, está en tercer año. Y tenemos también a Noelia, que también está cursando la carrera de medicina. Y también a quienes fueron a visitar el comedor pudieron disfrutar del desayuno. Y bueno, queríamos que nos comenten cómo fue la experiencia de tener un desayuno gratuito por parte de la universidad. Y bueno, cómo se maneja la ansiedad y cómo esto también repercute en el relax, digamos, de ir a rendir un examen. Así que escuchamos a las estudiantes que nos comenten, bueno, cómo fue su experiencia. La verdad que me ayudó bastante porque esta mañana rendí, obviamente, como tenemos todos nervios en la mañana y por lo general casi no desayunás ni nada. Entonces, después de rendir, venís un rato, desayunás, todo, y como que te vas componiendo un poquito después de todo. ¿Es una iniciativa que vos te parece que se debería repetir? ¿Te sentiste bien acá en el comedor? Sí, más vale que sí porque te ayuda bastante, digamos. Tanto por el tema que por ahí uno se pone nervioso, algunos van sin desayunar a rendir y cosas así. Entonces, está bueno porque por ahí salís a rendir y venís estudiando tanto que ni ganas tener por ahí de vivir. Entonces, venís, desayunás y hay alguien que te está esperando con un desayuno, digamos. Bien, y especialmente en lo que es el examen, bueno, cómo está empezando tu semana, ya rendiste, ¿cómo te fue? Bueno, la verdad es que esta mañana estuve demasiado nerviosa, venía estudiando, venía de parciales y un montón de cosas. Entonces, no tuve mucho tiempo. No me fue bien, pero gané la experiencia. Así que, qué bueno. Bien, y esta experiencia, bueno, el estar acá ayuda un poquitito como a pasar el momento también. Sí, más vale. Obviamente para recomponerme un poco de todo el estrés que tenía, porque por ahí uno se le cierra el estómago, no tiene ganas de comer o cosas así, digamos. Hola, me llamo Noelia, pertenezco a la carrera de medicina, estoy en tercer año. Y bueno, me gustó la experiencia de venir a desayunar al comedor. La verdad que muy buena la atención, muy rico el mate y el pan que se dio. Y sí, como que me ahorra tiempo el tema de desayunar, de venir acá a desayunar y, bueno, poder ir a rendir más tranquila, como por lo menos con algo en el estómago, más que nada por el tema de los nervios. ¿Y qué opinas también? Una de las características de este desayuno es que es gratis y no hay que abonar nada. ¿Cómo te...? La verdad que me ayudó bastante porque esta mañana rendí, obviamente, como tenemos todos nervios en la mañana y por lo general casi no... Bueno, ahí escuchamos a las estudiantes, a Romina y a Noelia, veíamos al perro Mirko también que estaba ahí disfrutando del desayuno. Bueno, lo decíamos ahí en la entrevista, ¿no? Un desayuno gratuito no es necesario pagar, no es necesario traer ningún tipo de documentación. Vos llegas, te servís tu desayuno y te sentás, eso sí, desde ocho y media hasta las once. Entonces, recordamos que ese es el horario, puedes entrar antes de rendir como para ir bajando un poco los nervios o si ya saliste de rendir también podés ir a el comedor universitario que está ubicado en el quinto módulo en lo que sería el edificio del departamento de humanas para, bueno, quien no se ubique donde está el comedor. Así que, bueno, tienes... Al fondo, al fondo. Al fondo donde nos encontramos nosotros, no tan al fondo, pero sí en el edificio de humanas. Al fondo nosotros, al fondo, al fondo, al fondo. El quinto módulo sería lo previo a nosotros. Claro, antes de que termine, cuando empieza esa calle que cruza ahí, ahí sería el quinto módulo, ¿no? El último, el último. Exactamente. Una iniciativa, bueno, que como lo dicen ahí, necesario porque me imagino que salís de casa y esa sensación en la panza de que te da los nervios es real, no tenés ganas de comer ni de tomar agua. Claro, después ya te la aflojas. No, bueno, ese es otro desayuno, chicos. Ese es otro tipo de... Estamos hablando de cosas mayores ya. No, este no es el desayuno. No, claro. Este es el desayuno que tenemos que conseguir para sortear nosotros, pero en realidad no es el que te dan, ¿no? Bien calórico, hay que tener un poquito de todo. Bueno, igual buenísimo porque esto que vos decís, Juan, muchos no pueden desayunar antes y además hay una cuestión económica muy también real que, bueno, a quienes estudian y tienen que costearse también los alimentos, el alquiler, todo, bueno, es quizás un pequeño aliciente, ¿no? También es una cuestión de tiempo porque me imagino desayunar en tu casa, el tiempo que te toma el desayuno es un tiempo que te lo podés ahorrar viniendo a la universidad y además de la gratuidad, como le decíamos, del desayuno y, bueno, destacar que estamos en semanas de finales, el movimiento es un poco más acotado y, bueno, creo que el primer llamado siempre es como un poco menos convocado porque recién te cargan las regularidades, es como un poquito, un poquito más, menos concurrido que el segundo en mi opinión y, bueno, creo que acá la compañera sabe cómo es este tema, a quien le deseo éxitos. Sé que un final va a rendir, así que, bueno, le... Bueno, te vamos a pasar la buena energía. Te paso mi experiencia. Me voy a pasar la experiencia de haber ya rendido, no, pero es cierto eso que dice Chiro, el primer llamado no es tan concurrente debido a que, por ejemplo, que cargan regularidades, a veces muchos chicos vienen como muy, por así decirlo, quemados de lo que fue el cuatrimestre porque básicamente están muy agotados. Claro, muchos dejan para el segundo. Muchos dejan para el segundo, muchos dejan, digamos, bueno, capaz para el segundo ya entro mejor. También por esta cuestión de no arriesgarse, de decir, no quiero ir al primer llamado flojo, lo dejo para el segundo, ya mejor. Ya se acomoda mejor. Ya se acomoda mejor. Y esta cuestión del desayuno, como dice Chiro, o sea, te, por ejemplo, venís a la universidad, venís con los apuntos y si querés, dás una última repasa y directamente partís al módulo. Claro, ya te quedás acá en la universidad. Muy bien. 12.52, todavía nos quedan ocho minutos para terminar esta propuesta optimista. Hoy es mejor. Hablemos de deporte. Ahora en un ratito vamos a ver también qué dijo el presidente Javier Milay sobre los...